Que vos sos amor, roserizar, toda tu vida confiesa Y la verdad, que es un hombre que sos en tu cama El despertar confiesa Que el inmortal nos pueda separar Que eres mi mujer Llegaste a mi mundo cada vez que tu un golpe de suerte Seré mi escapada, solo para sobretenerte Para que no te ardes si eres mi complicidad Sabes que eres solamente mía Debes aceitar la realidad Con tu ella estaré